qué tal cómo están amigos de su canal el salvador en el campo les saluda ricardo escobar y en esta ocasión ya este vídeo es un catálogo de animales que usted puede adquirir que los pone a su disposición don jovel de la hacienda o del rancho la esmeralda que queda en cantón tulimá de anamoros y pues él ahí nos menciona que tiene animales de línea guir como siempre descendiente de espeljo muchos de ellos de fertilización en vitro incluso unos unos son nuevos para mí como bucios hijos de bucios de paraíso y también tiene a su disposición un toro indiano que se llama casudic que es para romper con sanguinidad entonces estos son unos datos genéricos de algunos de los que él tiene para que ustedes sepan cuál es un animal de fertilización in vitro muchas veces en la piel lleva grabado la letra f la letra i y la letra b de vaca fido eso significa fertilización in vitro cuando aparece la letra t con la letra e te es transferencia de embrión cuál es la diferencia que la fertilización in vitro pues se hace en el laboratorio y la transferencia de embrión es que de una vaca rece donadora se pasa a una receptora sin pasar por el laboratorio leí procedimiento ya sería de lavar una vaca para pasar su embrión a otro en cambio la fertilización in vitro es que ahí pues se lleva a cabo la fecundación por decirlo de alguna manera que hay de las edades pues hay de 18 24 meses de edad en lo que son las hembras y machos animales de muy buena raza ustedes van a poder observar la estructura y algo que ya tenía rato de no mencionar de que estos animales también son de buen manejo ya que tienen mucha mansedumbre aparte de la línea guir también don jovel tiene gusera entre ellos uno que se llama encanador que son animales 100% brasileños y nos aportó un dato bien interesante con respecto a estos animales gusera que también son buenos y resistentes que por ejemplo el gusera tiene mucha resistencia a las sequías no le hace cosquillas y pasa cuatro días sin beber agua está muy bien adaptado dicho esto no quiere decir que usted va a tener el animal y pues vamos a ver y la va a tener cuatro días aguantándose que no le va a pasar nada pero la idea es que esto no es que se hace a propósito sino si de repente se diera ese caso de que sea difícil en una época del año conseguir agua entonces el gusera tiene esa ventaja hay adaptados a potrero otra cosa que nos comenta don jovel es que tiene hembras de 7 a 10 meses también resultado de inseminación o monta natural también y por supuesto de fertilización in vitro y nos pide por favor que digamos algo yo lo he insistido en otros vídeos pero la petición de don jovel lo voy a hacer también él nos dice que aunque los animales son de buena genética pero recordarles a todos los amigos que no hay buena genética sin un manejo adecuado cuando hablamos de un manejo adecuado tiene que ver hasta con la educación de un animal por supuesto la alimentación no hay buena genética o no da los resultados deseados sin una buena alimentación la frase sería si no hay buena alimentación el animal no va a rendir lo que podría rendir así es que hay que darle sus cuidados necesarios no hay que confundir el guir que por su resistencia a clima parásitos y terrenos pues se le va a dejar aguantando hambre dicho de otra manera aunque el guir es resistente a todo eso clima parásitos y terreno pero no es resistente a aguantar hambre como cualquier ser vivo por supuesto así es que tengan en cuenta eso amigos y saben que siempre tienen que darle una muy buena alimentación tampoco estamos hablando de fórmulas científicas complicadas simplemente un buen manejo los animales con buen cuido pueden dar esa máxima capacidad de la que ellos son de lo que son capaces valga la redundancia y con respecto a los precios pues no los tenemos así específicos si lo que sabemos es que hay diferentes opciones hay precios cómodos lo que no significa precios tan bajitos porque hay líneas que si por supuesto pueden variar porque hay líneas que son más caras que otras una pregunta que a veces de hecho es por qué o qué puede hacer que un animal sea o tenga un precio alto y elevado entre otras cosas y quizás ésta sea una de las más interesantes es cuando ya son toros probados el toro probado es caro y ya pues de repente hay otros factores como la figura del animal la mansedumbre o el buen manejo que pueda tener todo eso son detalles que hay que tener muy en cuenta así es que eso es lo que les queríamos mencionar sobre el rancho la esmeralda y pueden seguir viendo el catálogo que dejamos aquí disponible para todos ustedes y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!